Llegó la nueva noticia Oye, no te equivoques Esto es Calibre y Troporanga Oye, Charrupi, esto es pa' ti, negro Charrupi es un negro que le gusta a mi negro aguantó Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba, Charrupi toca el tambor Le gusta tocar los cueros con inspiración Charrupi goza la rumba, Charrupi goza la rumba